Hola vecina. Hola. Hoy has visto al hijo de doña Laura que está tomando. La verdad no lo he visto. Yo sí, yo le he visto con unos jóvenes que está tomando. La verdad sí lo he visto pasar por ahí, pero no lo he visto tomando. Bueno, lo que yo pensé, tengo que avisarlo a su mamá que está tomando porque lo que hace él no es bueno. Bueno, entonces si le quieres decir, pues la verdad yo no lo he visto y si está segura de que está tomando. Sí, perfectamente segura. Bueno, entonces la verdad, tal vez debería decirle, pero yo no lo he visto. Bueno, hablamos otro día, porque ya no tengo que ir, tengo a corte. Adiós. ¿Cómo te llamas, Mario? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí vengo a hacerles compañía. ¿Otra vez? ¿Te van a escuchar la voz? Muchas gracias, pero la verdad no tomo. Simón, dale a vos, como siempre sos vieja. Siempre vienes aquí y no quieres tomar con uno. Vengo a hacerlo como amigos, vengo a hacerles compañía, pero no tomo mucha gracia. Pues dale su Pepsi ahí algo. Mira, te mando Pepsi. Ah, no sé si mucho mejor. No lo vamos a terminar, echátelo. Sí, cabrón, mucho mejor. Muchas gracias. Salud. Salud con ustedes, salud, no importa si es de agüita. Aquí me lo he hecho otro poco, tío, yo sí. Ya sabes que ya estoy viejo para eso. Sí, ustedes sí. Dale pues, ¿por qué están tristes o qué? ¿Qué le pasó? Me dejó mi novia. Me mandó mi esposa. Siempre, siempre. No se pasa. Hola vecina. Hola. ¿Cómo están? Bien. Yo antes de Dios, sí, sí. Qué bueno, igual, gracias. Ah, me alegro muchísimo. Sí. Fíjate que tu hijo anda en un grupo y está tomando. Yo no creo eso. Es que él va en buenos pasos. Sí, es cierto. No puedo creerlo. ¿Verdad decir? La verdad no lo he visto pasar por ahí con los amigos, pero nunca lo he visto tomando. Pues, les agradezco esta información. Tendré que hablar con él. Últimamente él va a borrarlo en casa. Sí, habla con él y porque si no, algún día lo vas a ver en los malos pasos. Ay. Y que, este, o sea, te fijas mucho al trabajo que a ti. Ah, pues sí. Pues, gracias. Adiós. Adiós. Dios mío, ¿en qué pasos estará mi hijo? No puedo creerlo. Yo confío en él y confío en ti en que todo está bien. Trataré la manera de hablar con él y me dé su caridad. ¿Qué dijiste eso a doña Laura? Porque eso es cierto. No es cierto. Yo he visto al muchacho andar con sus amigos, pero nunca lo he visto volviendo. Sí, es cierto. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero yo sí. ¿Para qué discutir? Mejor vámonos. Buenas tardes, ma. Ya vienen. Buenas tardes, mi hijo. ¿Tóplame? ¿Y por qué pedís mi aliento? Pero todo el mundo te voy a dar mi aliento. Es que aquellas vecinas de acá al lado me dijeron que estabas con un grupo de pobreza, ¿no? 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 No pienses más, yo me junto con aquellos, pero aquellos no me vengan, es más. Aquellos me dan un jugo o algo, pero me junto con ellos, ellos todos, pero yo no van a querer más. Sí, hijo, te creo. Siéntate, perdóname por desconfiar en ti. Sí, ma, te quiero mucho. Siéntate, te sirvo. Gracias, ma. Sí, vecina, la cosa era así. Mira, ahí está el hijo de doña Laura, está tomando. No, no, él no está tomando, él tiene agarrado un jugo, pero no está tomando. Sí, está tomando cerveza. Vámonos, vamos a decirle a su mamá. No, no, él no está tomando. Vámonos, si tú quieres, andate, pero yo no. Ah, entonces, no quieres decirle que quítate. Doña Laura, doña Laura. Véngase, tu hijo está tomando. No lo puedo creer. Para que vea, que yo no estoy mintiendo. Bueno. Mira, aquí está tu hijo. Hijo, ¿qué estás haciendo? No, no, ¿por qué venís así? Es que me habían comentado que estabas tomando. No, no, aquí veo yo haciendo compañías ahí. No se preocupe, él no toma. Sí nos acompaña, pero le dimos su jugo, pero igual jamás vamos a obligar a él que le tome con nosotros. Qué buenos amores de usted. Ay, mi hija. Dijo, este es el culpamento. Yo no quiero sentirse en el alcoholismo. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal.